Y tienes que ir siempre buscando el huequito, ¿vale? ¿Qué huequito, qué huequito? Los agujeros que hay para seguir bajando Ah, pero la gente va echando leches Sí, sí, sí Hola a todos, ¿cómo va? Que estamos en un nuevo vídeo de Roblox Y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like Estamos aquí con Pepe ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Estamos en un juego nuevo, sí, nuevo, nuevo He visto que os ha gustado ahí un poquito este juego Y entonces he dicho, vamos a invitar a Pepe a ver qué tal se le da A ver si se le da mejor que a mí, como siempre Chicos, que conste que solo me ha dicho que hay que bajar Sí, le he dicho lo básico Un Tower of Hell invertido Tienes que encontrar el camino para bajar Y ahora ha tocado el mismo mapa que hemos jugado antes Pero... Y he muerto, oh Dios mío Te puede caer al agua Sí, es que no puedes tocar las cosas que no sean la plataforma Ay, he muerto, ¿por qué? Si no he tocado nada Algo habrás hecho Mira, mira, ¿ves esto? La torre aquí va bajando la placa Hasta luego, Pepe Ah, te van como apretando Uy, qué tortura Sí, sí, y es que encima no va nada lento, ¿eh? No, no, no A ver, solo son tres pisos Pero sí es como un Tower of Hell invertido Y sin tanta dificultad en saltos Exactamente Pero porque este ahora era de dos estrellas Vamos a ver, mira Ahora tres estrellas, ¿vale? Es diferente el mapa Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete ¡Ay, Dios mío! Vale, estoy aquí, estoy aquí Estoy vivo, estoy vivo Nada, eso no ha pasado nada, ¿eh? Aquí Y porque antes hemos corrido mucho y ahora corremos poco No sé, yo creo que en los niveles fáciles como que... Te dan velocidad o algo No tengo mucha idea, la verdad No veo Yo estoy avanzando, ¿eh? Yo estoy siguiendo a un señor que parece saberlo todo Eso es lo mío en este juego Seguir a la gente que sabe Es súper complicado realmente No sé ni por dónde tengo que ir ¡Ah, me ha aplastado la mano! Bueno, la mano, el muro Tú ya un poco como que confunden juegos, ¿no? El aplastador Vale Uy, yo todavía no lo estoy viendo, ¿eh? Pues si tú ya vas a ganar Ay, ojalá ¡Sí! ¡Lo he conseguido! ¿Cómo puede ser que ganemos la de prueba y ahora ya no sepa bajar? ¿Tienes pruebas de que has ganado o no, verdad? Ninguna ¿Pero por qué te gusta tirarte? No sé, porque vuelvo arriba Madre mía A lo mejor tiene siete vidas como un gato y luego ya mueres, ¿eh? A ver, a ver Mira, aquí está Uf, tres estrellas ¿Es el mismo? No Es una diferencia Qué bonito, ¿no? El mapa Sí, sí, va a juego con tu pelo Total Uno, dos Vale A ver Aquí tenemos que ponernos siempre En el bloque este de salida ¿Y estos globos? Se los voy a explotar Con el pelo, pínchalos Seguro que no había que tirarse Sí, sí, sí O sea, no, tirarse al suelo no Sino seguir por aquí Estamos yendo bien, ¿eh? Creo yo Este señor parece saber bastante Así que tú síguelo No, no No, pero si es agua Me siento Ay, pero no consigo bajar aquí Ay, Dios mío, cómo me ha costado He tocado el agua con los pies ¿Por qué? Y yo también Pero si tengo zapatos Ya no voy descalzo Y tú tampoco ¿Esto qué es? El agua mata ¿Pero qué? ¿Somos alérgicos al agua ahora o qué? Yo creo que sí, ¿eh? Algo parecido Y mira Ya he ganado siete partidas Soy nivel tres Que lo sepas ¿Cómo sabes que ha ganado siete? Lo pone arriba a la derecha Siete Nivel tres Y yo he ganado una ¡Ay, la prueba! ¡Bien! ¡Haciendo la prueba! ¡Haciendo la prueba! ¡He ganado una partida! ¡La de prueba! Oye, oye Esto no puede ser La siguiente tenemos que ganarla, ¿eh? Que sí, que sí Que es que me estoy poniendo muy nervioso Porque viene el aplastador ¿Verdad? Te pone tenso En Tower of Hell Lo que tenemos, digamos Es el tiempo Pero hay más Esto no Esto va a dar todo ritmo Esto es un terram Pero hacia abajo también ¡Cuatro! ¡Cuatro estrellas! ¿Ostras, estás viendo el mapa? Sí, sí No sé Es muy alto No me gusta No sé por dónde hay que ir Siga el de los globos ¿Está el de los globos? Sí, míralo aquí A ver, el de los globos Delante Que yo te vea Es el guía turístico A ver, globitos ¿Dónde hay que ir? Tú salta Por aquí seguro ¡Ay! ¡No! Yo he ido por donde me ha aparecido ¡Qué mal asunto! ¿Dónde está? No te veo Pues aquí hay un parkour Que flipas Sí, sí Es que ves La primera partida Parecía fácil Pero nada de eso Nadie ha sobrevivido Todo el mundo ha muerto Normal Yo estaba ya llegando al agujero Pero que me estás container Pero si no se puede A ver, el de los globitos Los has liado ahora, ¿eh? Globitos Muy mal, globitos Muy mal Vale, tres estrellas Tantos colores Tres estrellas otra vez A ver Yo creo que nos pasamos El de dos estrellas Como mucho Que no, que no La cuestión es que hay que saberte el mapa Porque si no Sí, si no Pues ir observando Pero es que no tienes mucho tiempo para observar Porque la placa es aplastadora Te mata No, no, no Y es que no va lenta Que diga ¡Huala! ¡He muerto! ¿Y yo? ¿Por qué? Yo Pero ya El aplastador ¿Qué hace ya tan rápido ahí? Pero mira cómo va Pero no entiendo nada No, es que sabes por qué he muerto yo Porque teníamos velocidad Le he dado solo un poquitín para adelante He salido disparado Y he tocado lo que no debía Pero yo no sé Yo no sé cómo he muerto Yo voy a tener que poner a grabar Y poner luego cámara lenta Porque yo no entiendo nada Yo no entiendo nada No entiendo nada Es que yo creo que el juego está diciendo A este señor le gusta morir Porque está todo el rato tirándose Y bueno Un, dos, tres, cuatro, cinco Vale A ver Desde aquí en principio se puede ver A dónde hay que saltar Pero Sí, pero luego No es igual Digamos No es tan fácil No, es que hay que tener reflejos Y luego Yo estoy muriendo a veces Y no sé ni por qué Yo sí creo O sea Yo sé que No lo estoy haciendo bien A ver Por aquí Aquí, 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 aquí Aquí el de los globos Vale Esto por lo menos Es que estos sencillos De que no mueres pisando suelo ni nada Los podemos pasar El de los globos lleva el palito En plan como el guía twistio Que decías Sí, por eso he dicho antes Es como el guía Sube, sube, sube Que está subiendo Sí, sí Ahora se lo sabe Que sí, hombre A ver Igual también te digo Que normalmente ponen Los agujeritos Primero en una esquina Luego en la otra Entonces es fácil saber Uy, casi toco la pared Seguro que si toco la pared Muero No, no creo, eh Ay, que voy a llegar la primera Vaya tajo He llegado primera Segundo Sí Pues, ¿cómo qué? Yo no sé Feliciales Ahora eres nivel 2 30 por el lado No, has llegado tercero tú Pues es mentira Porque el otro ha saltado Pero yo me he dejado caer Eso Quiero el bar Lo pone arriba Y claro Yo no te puedo enseñar El bar porque yo estaba Ya Tú ya estabas abajo Claro Sí, sí, sí ¿Qué se puede comprar aquí? Se puede comprar efectos Muertes Sí, hay una tienda ahí atrás Aunque bueno Aquí también está el carrito Y también puedes Tengo 190 monedas, eh Me estoy haciendo rica Solo digo eso Qué guay Cristal, ahí estás bien Ahí estás bien Oye, ¿qué pasa? Nada, nada Que te quería ver a distancia O sea Es como Te quiero Pero lejos A ver Globitos Globitos ¿Dónde va Globitos? Por aquí Por aquí Es que tenemos Que seguirlo, eh Sí, sí, sí A mí no me gusta Valerme por otra persona Vamos Globitos Venga, venga Tienes que ser más rápido Que al final La mano nos pilla Señor Vamos Globitos Vale Ay Globitos Vas delante Vas el guía Tú ahora Vamos Seguir el pelo rojo Confiamos en ti Y en tu poder de guía Seguir el pelo rojo No sé dónde Hasta luego Yo he seguido el Globitos ¿Qué había que hacer? Meterse por el hueco No pasar por donde has pasado Ah, que había un hueco Sí Estoy indignado Yo no he visto hueco Vale, vale Espérate Que esto no se ve Nada aquí Voy primera Vas a llegar ya Vas a llegar Sigue, sigue, sigue Ay, me estoy poniendo nerviosa ¿Por dónde voy? Llega, llega Por ahí, por ahí, por ahí Sigue, sigue Aquí Sí Bien Me he hecho una brolla Sí, sí Qué nivel Qué nivel Nivel 3 todavía Pero 9, 9 partidas Hombre Tú que te crees Yo creo que me gusta más bajar Que subir Aunque tampoco es que se me dé Extremadamente bien Pero bueno Es más facilete Dos estrellas solo Hay mapas bonitos Sí, la verdad Es que sí Están como currados Globitos Déjame ser el guía a mí No, no Yo, yo Me toca, me toca Oye ¿Qué te parece el juego? No, es entretenido Es entretenido Y más sencillo Que Tower of Hell Desde luego Sí Por lo menos A ver Que no tienes que ir Por caminos super finitos Ay Que me caigo Vale Iba a intentar Pasarme uno Y no Ostras Qué asco El gusano este ¿No? Mira que es fácil Y voy Y me como El veneno ese Escúchame No, Cristal La primera Te veo Cristal Cristal ¿Y por dónde? ¿Y por dónde hay que pasar? Ah, por aquí Por aquí Señores Por aquí Síganme Yo soy la guía Yo sé ¿Cómo has subido? Por la cuerda Hay una cuerda aquí Hay una cuerda Corre, corre, corre Que llega la mano Que llega la mano ¡Bajo! Oh, Dios mío Me estoy poniendo muy nerviosa El aplastador Va sola, va sola, va sola Venga, venga Pero es que me hace subir el juego Entonces eso Pues mal Venga, estás en el último Estás en el último Es solo que tienes que atravesarlo ¿En serio? Sí, sí, sí Ay, Dios mío No me lo creo ¿Dónde está? El aplastador está llegando El aplastador está llegando ¡No tengo aquí el agujero! ¡Sí! ¡Victoria número 10! Madre mía La ha cogido el truco Y aquí está a tope ¿Has visto? Me está gustando esto La verdad Claro, claro Como está llegando Uy, un castillo Uy, cuatro niveles O sea, cuatro dificultad Mal, mal Pero parece muy chulo ¿Eh? El mapa Sí, sí El castillo A ver ¿Por dónde vamos? Por aquí Yo por aquí Yo por aquí El señor de los globos Está muriendo últimamente Sí, ya no me fío de los globos No, no, no Tú sígueme Que yo ya lo estoy controlando todo Divinamente ¡Aaah! ¡Que me he atascado! A este agua no... ¡No! ¡No! ¿Por qué? Ah, vale No muero Solo me he caído un poco Vale, vale No pasa nada Qué sufrimiento No, ¿qué pasa? Que el aplastador está aquí Eso pasa ¿En serio? Ya caigo Al siguiente nivel de abajo Vale ¿Tú dónde estás? De atrás mí Ya te veo Te sigo, te sigo Vale, perfecto He tenido un perjance Pero ya estoy bien Nada Eso suele pasar Aquí sí que hay que Tener cuidado Donde caes ¡Pero no! Si no, agárrate Tienes manos ¡No! He saltado mal Iba bien encaminada No puede ser ¿Cuánto me quedaba? He muerto en el agua Poquito Ah, la solo este Y me daba tiempo Lo que pasa es que he calculado mal el salto Y he caído Sí, sí El aplastador va lento ahora Sí, pues nada Yo creo que por aquí podemos dejarlo Ha estado bastante guay ¿No? Realmente Sí, sí, sí Me ha gustado Me ha gustado este juego Vale, bueno Si queréis seguir viendo Roblox Pues atentos al canal de Pepe Y nada Que ya sabes Que si te ha gustado el vídeo Likeame y dejame un comentario ¡Adiós! ¡Adiós!